Despejado y soleado Buen humor hoy Aprendí a cocinar su frito ¿Eh qué? ¿Otra visita? Hola, ambrosio, Marni ¿Ves a este gato? Me he encontrado sentado frente a la entrada de tu granja ¿Y qué hacías tú en la entrada de mi granja? Creo que es callejero ¡Pobrecito! Parece que le gusta estar aquí ¿No crees que te vendría bien un gato en la granja? ¿Quieres adoptar a este gato? ¡No! Que sí, hombre, sí que lo quiero ¿Oliver? ¿Qué dices de Oliver, hombre de Dios? A ver Haced vuestra magia ¿Cómo llamamos al gato? Voy a probar un nombre Si lo veo aquí ¿Bobo? ¿En serio? ¿Bobo? Oliver su pandilla Pato Venga, dejamos que elija Mayu Ya que es el día de su vuelta Mauricio Tutono 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 ¿Qué coño? Gercardo ¿Esos nombres? What the fuck? Lepi Gretz Chune Pruna Ni los Sims ¿Qué coño? ¿Qué coño? Estos nombres son raros, eh Niskers Este no le queda mal a un gato, eh Niskers Casi parece Whiskers Fose Fose Venga, Mayu Elige nombre Todo depende de ti Zeyabu 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 Wtf ¿Quieres que le ponga Chune? ¿Quieres que le ponga Chune? Snickers Snodley Cebollo Si Ostia Frödinger Miser Snomad Zeyabu Zafio Grenu Kakef Grana MUBI Rakeel Snodo Meku Trico Trico ¿Trico no es? ¿El de las Guardian? Wtf Si, si, lo puedo escribir yo Dime el que quieras Yo estoy haciendo el tonto pabe que sale Dime el que quieras y lo pongo Trico Jiji, what the fuck Cebollo Cebollo, what the fuck Pues toma cebollo Cebollo a la una Cebollo a las dos ¿Estás segura? Cebollo a las tres Venga, pequeño cebollo Ahora sea un buen gatito, ¿vale? Cebollo el gato ¿Dónde está el gato? ¿Hola? Míralo Como si fuera un gato de verdad Durmiendo dentro de la casa No sabe nada La pegadera Un hombre horrible Me siento genial Esto parece que está para coger Pero no Ah, no, vale Que es el delante Vale Oye, pero que hay algunos Que se han quedado como... Están pochos ¿Por qué están medio pochos estos? Se los estoy rogando cada día ¿What? ¿Qué les ha pasado? ¿Y si tu agua? Me estoy preocupando un poco por esos ¿Merece la pena que los rieguéis si están así? ¿O se van a morir ya sí o sí? Porque estoy gastando energía en riegarlos Y a lo mejor ya no vale la pena Están pochos son así No, pero veo... Mira, las dos líneas de abajo Son lo mismo Y están saliendo diferentes O sea, planteé las mismas cosas Y están saliendo diferentes ¿What? Voy a dejar la regadera Es un hueco que no necesito A ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Construye un corral What the fuck El piso 40 de la mina Eso ya... Fabrico un orden Mira, tengo, tengo Tengo misiones en la mina O sea, matar 10 babas Llegar al 40 Y fabricar el horno Necesito cobre Que es en la mina también Así que vamos a ir a la mina hoy Y cumplo 3 misiones de una vez Es buena idea Me llevo... Deja de ver que tengo No, no tengo nada Segundo me dijeron Voy a coger una de esta Una de esta Una de esta Y puedo fabricar Esto de aquí Que me cura energía La barrita energética Cura 45, eh No está mal Bueno, vámonos a la mina Igual las plantas a diario No se marchitaron Ni nada Ok Es que no tienen Hostia No tienen muy buen aspecto Sinceramente Esto es para el gato, ¿verdad? Aunque no sé por qué No está dentro de la casa Debería estar dentro de la casa Debería estar dentro de la casa Debería estar dentro de la casa ¿En serio? Discriminas porque son chinas What the fuck ¿Habéis visto el conejo? En verdad me mola la china You know Pues tenemos bastante Tenemos bastante comida hoy O sea que aunque Aunque pierda energía en la mina Puedo comer perfectamente Vale Primero voy a darme una vuelta A ver si hay algo especial Parece que en este piso no hay nada Vale Pues vamos a empezar a picar Oye, son las 12 ¿En serio? Vale, pues Cuando acabemos este día Ya lo voy a dejar Es que lo quería dejar pronto hoy Ah, piques al aire por favor Cobre, qué bien Necesito cobre Madre mía Pero, pero Será la última piedra del piso Pero por Dios ¿Por qué me está costando tanto encontrar? Se decían buena suerte Los espíritus, ¿no? ¿Qué coño buena suerte Ni narices What the fuck? Hola, escaleras Madre mía Me voy a comer esto de aquí ya Porque es que No Estoy hecho polvo ya Tampoco te creas tú Que me ha servido de mucho Eh, una baba Dame tu baba Me ha dado sabio Oh, mira Ahí sí que hay algo importante ¡Baba! Eh, bicho El sistema de combate de este juego Lo podrían equilibrar mejor, ¿no? Porque Tendría que haber una Un indicador de cansancio o algo Para que no puedas spamear esto Porque Te pones enfrente a un enemigo Te pones así Y ya está O sea, no te hace nada Eh, bien Esta vez ha ido bien Mira, ves Es que No le dejo ni moverse No me acaba de convencer eso Eh, guau Voy a tirar esta mierda Tengo demasiadas ¿Cómo puedo tirar esto? Macarones revueltos Algo más hecha Dice Lol ¿Te va el tema de Snimes? Es que Por ese comentario No Es otra cosa Ya, bueno No, lo sé Pero Hombre, que bien Me hubiera amomentado ese Mira Me hubiera dejado eso Wow La picaré esto Y bajamos de piso ¿Qué piso estoy? Ocho Quiero ver si lleva Al diez Es posible que en el diez Haya otro ascensor Me imagino que esto será En plan Cada cinco niveles ¿No? Oh, shit Shit Voy a tirar la madera Vale Que de todas formas Son cuatro Las puedo conseguir Fuera Fácilmente ¿Qué le pasa a este bicho? Está bugueado Yo te ayudo Pobrecillo Se había quedado bugueado Creo que sí A ver Creo que Ya hemos dado la vuelta Sí, vale Pues nada A picar Por favor Tengo poca energía Pero no malgaste Se encima pegando al aire No, jeuda Pesad de nieve Seré problemas Oh, gracias Piso nueve Me voy a comer Esto que he hecho antes Me lo quería guardar Pero es que Zanahoria Zanahoria Cavernaria Cojones Baba Oh, qué bien Estaba pensando Ahora tengo un dilema No sé si picar los cobres Porque luego tendré que picar En busca de la salida Y no tengo energía Y mira No hay que picar por la salida Porque está aquí Eh, mierda Hay algo Mierda Bueno, pues voy a dejar Estas cosas Necesito la mochila Pero ya, eh No puede ser Está todo el tiempo Sin espacio Estoy tirando cosas No debería tirar cosas ¿Hizo la bolsa? Eh, qué cojones Quieres que estar de broma Voy a tirar las babas ¿Vale? Porque las babas Se consiguen fácil Matando a los bichos Estos verdes Es lo mejor Que puedo tirar Creo yo Unas botas Su cuello es muy flexible Defensa más uno Inmunidad más uno ¿Esto hay que equipar? Sí Ole 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 Bueno, vamos ya Para la casa Y lo dejaremos ya aquí Antes de descansar Voy a mirar Si puedo construir el horno Tienen más de 2.000 Iremos al día siguiente A comprarla Si me acuerdo Porque eso ya será el miércoles A ver, sí Voy a coger El cobre ¿Qué cojones? What the fuck Me ha acojonado, eh Por un segundo Pensaba que era un bicho Que me iba a atacar Y estaba pensando Pero si yo no cogí La granja de los bichos Vale Necesito el cobre ¿Qué más necesitaba? Piedra, ¿no? No me acuerdo Sí Puedo hacerlo Mmm Interesante A ver, voy a dejar Ya tengo una de estas Bueno, voy a dejarlas Como no sé para qué sirven No sé para qué sirve Esto lo dejo en el otro Esto lo dejo en el otro Esto lo llevo encima Para dárselo luego al otro Las piedras las dejo también Al día siguiente me tocará Regar Así que cojo la regadera Perfecto Esto lo dejo aquí Esto lo dejo aquí Voy a ordenar esto Lingote de cobre Mira, he matado a 7 de 10 Hasta el piso 40 Vale Ok Voy a esperar Porque si puedo hacer otro Lo voy a hacer Eso fue un momento Que tarda en hacerse esto Eh, ya está Ha sido más rápido este Que el otro, ¿no? Lingote de cobre El gato cebollo Míralo Lo pone ahí abajo Se está haciendo tarde Pues nada Dejamos el cobre Dejamos esto Y ya está Al día siguiente Arragaré Iré a entregar estas cosas Y a comprar la mochila Pero eso ya será el miércoles Por hoy hemos acabado Ya aquí el stream Hola El gato siempre está durmiendo En la casa Hola Ya no me hace ni caso Eh Como hola Yo quiero hacer esos sonidos Caminando Esos son los sonidos Que quiero hacer yo Bueno Lo voy a dejar aquí ya, ¿vale? Porque se llama cebollo Le puedo empujar Si le empujo Se despierta Y se levanta Mira Que cabrón Se levanta Y se vuelve a tumbar Que cabrón Bueno Lo voy a dejar ya aquí Eh Veniría nivel 1 Habilidad con el pico Más uno Nueva receta Fabricación Mini bomba Si, yo lo he pasado bien Espero que lo hayáis pasado bien Vosotros también Mira Con Penny tenemos un corazoncito Y con Shane también No sé por qué ¿Por qué tenemos un corazón con Shane? No sé Lo levantaremos todo Pero con Lía no tenemos nada Esto es incomprensible Bueno Hoy no Hoy no le he dado nada Pero El otro día le dimos flores Supongo que es por eso Pero a Lía también le dimos flores El otro día Y no tiene nada No sé Yo Estoy indeciso No sé Me gustan Abigail Abigail Lía Y Penny Son las que me gustan No sé qué haré al final La verdad El tiempo dirá A medida que vayamos jugando Hostia Combate Soy un noob A medida que vayamos jugando Ya iremos viendo Quien me cae mejor Y tal Creo que no Creo que no Porque cuando te ligas Alguien te casas Te casas con esa persona Y tienes hijos Si quieres y tal Hay que pensar En nombres para los hijos Si tenemos hijos Hay que pensar En nombres para los hijos Tenéis tiempo Para ir pensando ¿Qué es eso que sale aquí al lado A la derecha Que está fuera del cuadro ¿Qué es eso que sale ahí? No me deja ir Centro cívico Anda Que me deja mirar esto desde aquí Hostia Como mono Bueno Lo voy a dejar ya aquí Espero que lo hayáis pasado bien Tampoco Tampoco sé cuántos hijos Vamos a tener No somos conejos Somos patos ¿Puedo encender esto? Anda Pues se va a quedar encendido Me mola A procrear Para que cuide la granja Esa explotación infantil